posiblemente hayan leído estas palabras en inglés willy nilly willy nilly hoy aprenderemos a cómo usarlas willy nilly se usa para denotar que uno hace algo de manera desorganizada sin pensarlo algunas frases que pueden ayudarnos a entenderlo mejor es como decir así por así o sin ton ni son lo importante no es adjudicar un significado fijo a la frase debemos sólo tener en mente que si algo lo hacemos sin planeamiento pues ahí podemos usar willy nilly tú no puedes simplemente dejar entrar a la gente desordenadamente you just can't let people in willy nilly you just can't let people in willy nilly estaba gastando mi dinero descuidadamente i was spending my money willy nilly i was spending my money willy nilly esta no es una decisión que hice sin pensarlo bien this is not a decision i made willy nilly this is not a decision i made willy nilly un buen jefe no da órdenes sin pensarlo a good boss doesn't give orders willy nilly a good boss doesn't give orders willy nilly tú no puedes hacer las cosas sin previo plan you just can't do things willy nilly yo simplemente pongo mi ropa sin ordenarla dentro del cajón de la cómoda i just put my clothes willy nilly into the drawer i just put my clothes willy nilly into the drawer i just put my clothes on back a intent y all Julius y el estaba seguro Here are you those of the girls I just cut my clothes